El remesón electoral de Petro postelecciones, editorial 360 radio, un panorama notablemente negativo para los intereses políticos del gobierno para las próximas elecciones regionales, están generando que el presidente Gustavo Petro y su entorno más cercano estén preparando cambios en su gabinete ministerial. Las elecciones de medio término en Colombia que tienen sentido o significado tanto para quien es presidente en su momento o los mandatarios, indican para dónde se está moviendo el péndulo de la opinión y el favoritismo de la mayoría de la ciudadanía. Cuando el expresidente Iván Duque ya cumplió un año y medio en el gobierno y ya se veía un desgaste notorio, la elección de gobernantes de izquierda en las principales ciudades del país, a excepción de Barranquilla, dejaron ver que el país se abría camino hacia una elección de un presidente de izquierda por primera vez en muchos años y al final esto resultó cierto a Gustavo Petro para haber ganado las elecciones presidenciales y la centro derecha ha llegado a la segunda vuelta presidencial sin candidato. En el caso de Gustavo Petro, que es un acto político de mucho más peso que el entonces presidente Duque y un político que si quiere tener protagonismo a las elecciones regionales, está empezando a entender hacia dónde aparentemente las encuestas se están moviendo el país el próximo 29 de octubre. Las mediciones que han sido públicas y las privadas con las que el gobierno cuenta, ha referido que la votación a nivel nacional será despavorable para los candidatos del pacto histórico y demás partidos que han apoyado a esta actual presidencia. El ambiente político que se vive en Colombia en estos momentos para nadie es un secreto que es caldeado, polarizado y bastante estomacal, el cual está alejado de los argumentos, tesis, deliberaciones, en donde el factor económico, calidad de vida y la aprobación del presidente, siendo la más importante, está sufriendo un gran desgaste y hoy solo lo respalda el 30% o 35% de las personas un año después de su posesión. Todo lo anterior ha llevado a que desde el núcleo duro del gobierno se empiece a preparar lo que sería un fuerte cambio los ministros actuales que acompañan al presidente Petro, situación que ya tiene trasnochando al país político y empresarial, pues las modificaciones están siendo muy rápidas y generan grandes dudas en la ejecución de desarrollo de programas que están en marcha y se han demorado en ejecutar debido a las sustituciones que se venían realizando desde hace unos meses. Es cierto que existen unos ministros intocables de la planta noble del gobierno Petro y hoy en día, por cuenta de prejuicios mediáticos para la presidencia, el mandatario ha empezado a evaluar a sus ministros y definir a quién le va a pedir su demisión la primera semana de noviembre, fecha en la que se conocerán los resultados regionales. También es cierto, y este medio está en capacidad de confirmarlo, que en semanas previas el presidente Gustavo Petro y el Ministerio del Interior han estado dialogando con emisarios de diferentes partidos políticos en donde han empezado a negociar para cómo volver a apoyar en ciertas reformas al gobierno sin figurar, pues entenderán que luego de los resultados de las elecciones sería ilógico entrar a auxiliar a un gobierno que fue derrotado, pero desde luego apoyarlo públicamente porque los congresistas en su mayoría están necesitando más participación en la presidencia. Es cierto que uno de los más fuertes candidatos a salir de su cartera es el ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva. Lo sucedido con los pasaportes terminó colmando la paciencia del presidente Petro, debido a las formas en que se llevó a cabo la licitación y todo el ruido que se generó en todo el país. La ministra de Trabajo Florine Ramírez, quien era considerada como una de las intocables, hoy está siendo evaluada porque se han volado los puentes que tenía esa cartera con los principales gremios y empresarios del país. No porque no hablen, sino porque no hay confianza y este mensaje le ha llegado a Gustavo Petro. El ministro del Interior Luis Fernando Velasco es quien más depende de los resultados del 29 de octubre. Hay distintos líderes políticos que están pidiendo la cabeza de este jefe de cartera. Una de las negociaciones que partidos como el Liberal de la U y Conservador es que este se va de su cargo. Además, estos grupos políticos están avanzando en pedirle al Ministerio de Transporte, Hacienda, Vivienda y Agricultura a cambio. Por último, el Ministerio TIC, luego de la renuncia del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, muchas personas empezaron a preguntar qué hará el exmandatario de los medellinenses tras las elecciones regionales. Lo han situado en embajadas, consulados, ministerios, etcétera. El más fuerte de los últimos días y que este medio está en la capacidad de confirmar y que el líder del Partido Independiente desmintió, su llegada a este cargo no está descartada. Quintero ya fue viceministro TIC y comparte la idea de Gustavo Petro de crear una empresa de telecomunicaciones pública tipo telecom y fue postulado por el mismo presidente Petro como un posible sucesor suyo. De manera que si no es en el Ministerio del Interior, no sería extraño que el mandatario acoja al exalcalde, quien actualmente se encuentra haciendo campaña a sus candidatos Juan Carlos Supegui y Esteban Restrepo a la alcaldía de Medellín y a la gobernación de Antioquia, respectivamente. La subasta 5G está en marcha y cambiar a un ministro en medio de este proceso sería un mensaje negativo para las entidades de telefonía móvil. Ni se diga si a Tigo, recién enemigo de Daniel Quintero le dicen que el encargado de este proyecto será el exalcalde, de manera que existen unos flecos puntuales que pueden hacer que sea más condicionado, que se dilata hasta enero del 2024, pero existe una gran posibilidad de que este nombramiento se defina.